Miguel Enelira fue un hombre en soledad, pero rodeado de amigos y conocidos. Yacé en la Ciudad de México, en Tlaxcala, oscilaba del aislamiento a la algarabía de la vida familiar, de la camaradería, de la provincia. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Me siento cansado. Mis dolores son cada día más fuertes. ¿Qué lejos siento aquellos años cuando los cachuchas nos queríamos comer el mundo entero? ¡Qué ilusos! Lo que nos faltaba por aprender. Todos ellos eran grandes amigos. Gómez Arias, Robleda, Manuel González, Chucho, Villa, Carmen, Jaime, La Friducha y yo. Siento en el alma que nuestra amistad se haya enfriado tanto estos últimos años. Su despertar al mundo y la Ciudad de México lo marcó de por vida, porque además de sus camaradas, de sus cómplices, también atrapó ideas y dispensó opiniones con noctámbulos como Leduc, Enestrosa, Salvador Novo, Carlos López Moctezuma, toda la familia de actores Soler, Gloria Marín. Todas aquellas tardes de bohemias, de cruzar ideas, de tejer sueños. Cuando el ilustre José Vasconcelos me escuchaba. Cuando don Alfonso Reyes me hablaba de mil cosas. Pero tuve que decidir entre ser funcionario en la Ciudad de México o ser funcionario en Tlaxcala. Y me ganó la afinidad. Y Lira regresó a Tlaxcala, donde se involucró en su trabajo como juez de distrito. Pero se arrobó con el campo, con el mole pueblerino, con las tortillas, las tlatlapas. Fines de semana de Gira Pueblerina Familiar, llevados por su primero y fiel chofer Serafín. Y encargaba siempre la morena. Tremendo pistolón amedrentador. Se fue Serafín y llegó Nacho. La historia se repitió. Bien recuerdo cuando el gobernador Felipe Mazarrasa me invitó a comer a su hacienda. Rebeca, mi mujer, me preguntó que se iba a comer en casa. Dije que no, que ya estaba invitado. En la hacienda sirvieron sopita y carne. Y se hablaba de una barbacoa. Yo no comí. Esperaba la barbacoa. Porque es mi platillo preferido. Pero nunca llegó. Regresé a mi casa con un hombre de lobo. Los sábados en Tlaxcala los reservó para los amigos. Y yo feliz de ver a todos juntos. Mi familia, mis amigos, mis libros. Esa felicidad que nomás se escondió cuando me desterraron al Tacaná. Esa felicidad que no me quitó mi doctor Lima y su cuento del cáncer. Esa felicidad que mantengo aún hoy. Desde esta mi sangre que corre en el Zahuapan. Me fui. Para el tema de noticias, Edith López. Esa felicidad que no me quedó. Gracias.